Bueno, tengo una, tengo una, tengo una Música hola camarada bienvenido a pesca en agua dulce ya tenemos a álvaro nombre de eduardo bueno acá estamos en una nueva pesca ahora les muestro el lugar estamos acá en el tambo vamos a probar a ver en este tajamarcito a ver parece tiene pinta de hondo y medio no sé si muy viejo pero no debe tener también buenas buenas cuevas de nutria y por allá sin que vamos vamos a darle una probadita supuestamente dicen donde hay nutria y anguilla no sé si será verdad eso no así que vamos a darle una prueba bueno ya hemos tirado acá para para probarlo tajamarcito este tirámonos en aquella en aquella pared otra en esta orilla y la otra y unas cuantas en la orilla de esa del costado así que vamos a probar cambiamos de laguna ya trae un álvaro primera taradira por allá nos mataba el sol vinimos para acá para para estar en la sombrita acá sentado porque ya no había quien aguantar por lo menos tenemos la sombra de los arcos que la vamos a dejar para alguna noche está lindo que no hay una gota de viento yo capaz que después armo el rigli me voy a tirar señuelos a aquella zona ya prometedora vamos a invitar a álvaro con una empanada de taradira una que saqué en durazno la primera marchó para empanada lo que lo es que ella no tiene la mente o no 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 lo no ah oh ah se le va una rojita se desapareció ahí apareció ahí se desapareció ahí ya está ahí pero no había una blanca más acá no hay dos rojitas la una acá y la otra para allá entonces pegó el tirón no tiró nada son las 12 y están picando listo pero recién llegamos ahí va se comió el carnal bueno nos vamos hacia hacia donde termina la punta aquella del tajamar pasar un poco de señuelo a ver qué se nos da llevar este creo que se le llama un poco así que vamos a probar acá tenemos de todo igual pero pato hasta chajaja y del otro lado vamos a molestar a todos los pobres bichos están acá tranquilo yo les vengo a molestar un poco ahí me voy a pasar ya álvaro lo dejamos en la otra punta ya está por tirar el riz nosotros vamos a ir a tirar donde están los chajaja vamos a ir a tirar el señuelo a ver vamos a ver si se nos da algo estáis bueno tengo una una tengo una hermosa tarucha con señuelo alvaro hermoso bicho bueno traje pinza vamos a ir a buscar miren qué hermosa tararilla y la vamos a liberar ya una vez voy a traer la pinza porque ya una vez por sacarle el señuelo me lo clavé a me saltó y me clavo el otro bueno ya le saqué el anzuelo, mira está acá para buscar la pinza vamos a hacer la liberación para que salte para afuera de vuelta dame yo el oxigeno la traje de dos kilómetros más o menos hasta acá vamos a tirar unos tiritos más acá si salió una, acá para qué? queda alguna otra más o menos más o menos y a ahora está ya así dejé de tirar el ceñuelo porque está muy bravo el sol y si son la una de la tarde creo, o dos y pico ahí tenemos un remolín no se si lo llegan a ver en el agua allá va a salir ahora ya está picando la roja Álvaro la saltó la hizo volar la tararita un bagre un amarillito es un bagre como los que sacamos un amarillo amarillo que lindo amarillito un bagrecito ¿eh? un bagrecito no, un bagre no, un bagre un bagre, ya es bagre ¿sorté? ah, loco lindo bagre que lo ve, me hizo correr el bicho mío así que hay bagre acá también como decíamos hay anguilla hay tararira hay algún bagre tenía que ver eso es más fácil de sacar el anzuelo porque no tiene dientes para morder un bagre bueno, trae algo allá Álvaro de vuelta el eléctrico justo fue encarnar la del bagre le picó una tararita va a ser la devolución porque es media chica bueno, de todo acuérdense de darle un like el hombre va a devolver una tararita se viene el temporal este fin de semana algo va a pasar bueno, vamos a ver si podemos ir a cazar alguna rana para carnada y por qué no, para comer también hay que probar esas ranas dicen que son muy ricas ya algún día de esto vamos a hacer un video cazando, pescando rana y haciendo su preparación está medio sucio, está complicado hoy pasaba y saltaban los ranones acá estamos son las 5 de la tarde casi aquí cero pique todo quietito sentado acá abajo de los pinos porque está complicado el sombra es la única sombra que tenemos y 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